Después del día 24 de junio muchos foguerers echan la persiana, cogen vacaciones hasta septiembre y ayer era día de reencuentros entre los más pequeños que disfrutaron de una tarde de convivencias en las antiguas cocheras del tranvía. Para que los más pequeños, lo que es el futuro de la fiesta, pues arranque la temporada. Allá ha pasado hogueras, ha pasado el verano, los pequeños ya empiezan el cole y empieza la actividad ya frenética de todas las comisiones. Los comisionados infantiles hoy arrancan en una convivencia de todas las comisiones de hogueras. Tenemos cochera de tranvía llena de actividades de todo tipo y lleno, como no podía ser de otra manera, de comisionados infantiles. Y esto da muchísimo gusto porque ves el futuro de la fiesta. Castillos hinchables, talleres de pintacaras o la entrega de trofeos de los torneos deportivos del anterior ejercicio entre las actividades centrales de la tarde. De las que disfrutaron casi un millar de fogueres infantiles. Bueno, hoy es un día muy importante para los más pequeños de los fogueres porque casi un millar de niños del mundo de la fiesta van a estar aquí disfrutando de toda la gran cantidad de actividades lúdicas, deportivas y sobre todo un día de convivencia para todos ellos. Yo creo que es una forma muy bonita de empezar el ejercicio foguerer, dedicándole exclusivamente a los más pequeños de la fiesta, a ese futuro tan esperanzador, un día tan importante como es el Día del Foguerer Infantil. Pues todavía no nos hemos montado en nada, pero hemos llegado y estamos dispuestas a pasárnoslo súper bien, representando a todos los niños de la fiesta y orgullosas de que las hogueras tengan ya 90 años. La gran cantera que tienen las hogueras es el principal motivo por el que la fiesta parece estar asegurada. El futuro de garantizar el futuro de la fiesta es garantizar la fiesta. Cuantos más niños, las comisiones infantiles son más amplias, pues tenemos comisiones que estamos garantizando todas y cada una de las hogueras y al final el conjunto de toda la fiesta. La comisión de las hogueras trabaja durante todo el año para los días grandes que se celebran en junio, ahora con la vista puesta ya en las de 2019.